Cinco, cuatro, tres, dos, acción. Bienvenidos al detrás de cámaras de Relatos Guadalupanos. Es un chavo humilde que ama a su esposa, que todo va bien, pero quiere darles una vida mejor. En los Estados Unidos vamos a tener una mejor vida, mejores oportunidades para nosotros y para nuestro bebé. Es una historia llena de esperanza, que aunque parece que ya no hay salida, siempre hay algo bueno. ¡Acción! El niño está muy inquieto, tiene la carita como hinchada. ¿Quieres que lo llevemos al doctor? Mi personaje es una señora de vecindad que ya vive sola, es una viuda y no tiene familia. Es tierna, ayuda a la protagonista con su hijo que está enfermo. La virgencita nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Cuídame a mi lado. No te preocupes, yo voy a ser al pendiente. Andrés le pide a Jaime que por favor cuida a su esposa en lo que él está en los Estados Unidos. No puedo seguir ocultando lo que siento por ti. Yo no sé por qué, pero pues me tocó ser mal otra vez. Aquí todos nos rompemos la madre para sobrevivir. Hay algo que ya entendí, sin mal no puede haber bien. Hay mucho drama, mucha acción. Hay muchas escenas ahí también, medias amorosas. Es una historia muy bien contada y también es una historia de vida, ¿no? Entonces yo creo que la gente se va a identificar con eso y les va a gustar mucho. Sé que con tu inmensa bondad intercederás ante nuestro Señor para que se cumpla en ellos su divina voluntad. No se pierdan esta producción que está hecha con mucho cariño y con mucho cuidado que es para ustedes, que la disfruten. Aquí en Cine Latino. Por Cine Latino.